Caricia Alguien gritó, ya no soporto mi soledad Porque se fue mi amor, no dijo adiós Pero no entiende mi corazón Resignación No me olvidan por favor, déjenme solo llorar Resignación No me olvidan por favor, déjenme solo sufrir Fue en un baile ayer una canción llegó Fue melancolía a mi corazón Para en la música Alguien gritó Ya no soporto mi soledad Porque se fue mi amor, no dijo adiós Pero no entiende mi corazón Resignación Resignación No me olvidan por favor, déjenme solo llorar Resignación Resignación No me olvidan por favor, déjenme solo sufrir Resignación Resignación No me olvidan por favor, déjenme solo llorar Resignación Resignación No me olvidan por favor, déjenme solo sufrir Resignación No me olvidan por favor, déjenme solo sufrir Resignación No me olvidan por favor, déjenme solo sufrir Resignación No me olvidan por favor, déjenme solo sufrir